... ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Gandía Ser, al grupo Radio Gandía, tal como les hemos ido anunciando durante estos días, vamos a contar en este espacio con Alberto Fabra, que en esta jornada se encuentra en Gandía en un acto político con su partido, el Partido Popular. Señor Fabra, muy buenas tardes, gracias en primer lugar por atender a Radio Gandía Ser, y me va a permitir que le haga varias preguntas, tanto en su calidad de presidente de la Generalidad, así como de presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la Generalidad por el Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer poder estar con vosotros. Bien, lo primero que tengo que preguntarle es ¿qué planes tiene la Generalitat para el viejo hospital de Gandía? Todos los partidos políticos en nuestra ciudad parece tener en cartera que el antiguo centro sanitario tenga un uso sociosanitario al margen de otros servicios. Como ustedes bien saben, lo importante era hacer el nuevo hospital, un esfuerzo tremendo que hemos hecho en estos últimos cuatro años, cuando teníamos muchas dificultades y poca capacidad inversora, pero lo importante es que ya se ha puesto en marcha, que desde marzo hasta abril se ha podido hacer el traslado, primero con las consultas externas y ahora ya con la totalidad de los enfermos. Y lo primero que tenemos que saber es que el suelo no es de la Generalitat, es del ministerio. Entonces, ha de ser el ayuntamiento el que lo solicite al ministerio para que haya una reversión y a partir de ahí poder hacer el proyecto que tiene previsto. Sé que ha habido un concurso de ideas y que a partir de ahí se podría desarrollar, pero primero hay que contarlo con la titularidad. Desde luego, la Generalitat siempre apoyaría lo que es cualquier desarrollo que potencie y active lo que es la zona, sabiendo que un hospital es una actividad muy potente y que desde luego a la hora de poder haber hecho el vaciado de lo que es toda su utilización y su uso y haberlo llevado al hospital nuevo, pues ha quedado ahí falta de movimiento de gente que desde luego tiene que buscar un proyecto dinamizador. Y me consta que el ayuntamiento, a través de ese concurso de ideas, pues lo tiene y que habrá que ponerlo en marcha. Pero repito, lo importante es conseguir la titularidad del suelo. Hablamos del nuevo hospital. ¿Qué espera de este centro hospitalario que yo he tenido la suerte de visitar en algunas de sus instalaciones y es verdaderamente una maravilla? Pues tenemos que poner de manifiesto el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años. Hablamos de un hospital que cuenta con la última tecnología, con los equipamientos más modernos para ponerlo a servicio de 188.000 habitantes de 41 municipios, tanto de la comarca de la Asafor como alrededores. Que cuenta con casi 1.100 trabajadores y que se ha incrementado la plantilla en 110 personas para poder hacer la ampliación. Hablamos de 411 camas y sobre todo de unas infraestructuras, de unos espacios, de unos equipamientos, de unas consultas, pues como se puede comprobar, de primer orden y sobre todo al servicio de los ciudadanos en las mejores condiciones. Creo que lo importante es seguir avanzando y poder construir futuro para los ciudadanos de Gandía y en este sentido el servicio que va a prestar el nuevo hospital está a unos niveles de las mejores ciudades que pueda haber en Europa. Bueno, no pudo ser posible el acto de inauguración por cuestiones de fechas. ¿Cuándo vendrá a haber las instalaciones a Gandía, señor presidente? Pero no es importante el hecho de haber... No, pero se anunció una visita suya. Sí, no es importante el hecho de haber o no inauguración. Lo importante es que se abra y que los ciudadanos lo puedan utilizar. Eso es lo importante. Y bueno, pues haré un día una visita. La haré de forma discreta para poderlo comprobar, pues al igual que Moestro tú comentabas, y poder tener una satisfacción importante a comprobar que las instalaciones, como también pude ver en Yiria, pues que son del primer nivel y que sobre todo están pensadas para hacer el mejor y prestar el mejor servicio a los ciudadanos de Gandía. Si algo se le ha demandado con gran insistencia a su gobierno desde la comarca de las Afora en esta legislatura ha sido el de soluciones a las deficiencias que presentan muchos centros educativos. Bien es cierto que el francés de Borch ha sido remodelado, el colegio Cervantes está en obras, también es cierto que con dinero que ha adelantado o que va a adelantar el ayuntamiento de Gandía, pero en la comarca hay muchas protestas en la Fonda en Carros, en poblaciones como Xeraco, también en Palmera, tienen los terrenos ya preparados para el nuevo centro, todavía hay incertumbre en este municipio, y también se le pide en Gandía una solución para el Instituto Auxiasmarc. Vuelvo a repetir, esta legislatura no ha sido nada fácil porque hemos tenido que concentrar todos los recursos que teníamos para garantizar la sanidad, las políticas sociales y también la educación. Y a pesar de lo que ha sido ese esfuerzo, que 9 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a prestar esos servicios, también hemos tenido capacidad inversora, especialmente en aquellos temas sociales más importantes. En sanidad lo hemos comprobado con el hospital de Gandía, también con el de Yiria, y en educación hemos centrado los esfuerzos para poder reducir lo que eran las aulas prefabricadas. Todavía quedan muchas para poder seguir trabajando y presentando proyectos, pero acabaremos la legislatura entre los proyectos que ya hemos finalizado, más de 54 actuaciones educativas que hemos realizado con una inversión de 200 millones de euros, más los 31 colegios que en estos momentos se están licitando o que ya se han iniciado las obras, reduciendo el número de aulas prefabricadas en un 75%. Y ese tiene que ser el camino a seguir, continuar reduciendo en primer lugar las aulas prefabricadas y luego completando lo que es el mapa de actuaciones en materia educativa para que se puedan renovar los centros más antiguos o que hayan quedado ya en una situación fuera de lo que es las necesidades precisas en cualquier sistema educativo. Vamos paso a paso, han sido momentos muy complicados, hemos priorizado en aquello que era más urgente, pero los proyectos que todavía están encima de la mesa desde luego no están aparcados, sino lo único que hemos hecho es priorizar aquellos que eran más urgentes, espero que a continuación de los primeros y después de poder tener más ingresos, más capacidad inversora, pues podamos acometer también el resto de proyectos. Uy, ella sabe que los ciudadanos, señor Fabra, valoran cada vez más la sinceridad, pero también el poder de autocrítica de los políticos que nos gobiernan. Le pidió también una valoración general de su gobierno en esta legislatura, pero también que nos diga qué cosas se deja pendientes y que le gustaría recuperar. No han sido, y vuelvo a repetirlo, años nada fácil. Y luego se lo recordaré otra vez. No ha sido nada fácil, porque partíamos de una situación muy complicada en la que teníamos una caída de ingresos muy importante, debíamos mucho dinero a los proveedores y desde luego eso generaba una situación de tensión muy importante en la sociedad valenciana. Y había que también reducir el tamaño de la administración y eso también fue otro de los procesos más complicados que tuvimos. Nosotros partimos en el 2011 con 82 empresas públicas y fundaciones y en estos momentos tenemos 32. Hemos reducido más de 3.200 millones de euros, lo que es el tamaño y el coste de la administración. Hemos pasado de un déficit de 5,15 con respecto al PIB en la Comunidad Valenciana en el 2011 al 2,15, es decir, 3.000 millones de euros. Es lo que hemos reducido, además de esos 3.200, lo que es el gasto general de la administración. Y eso no ha sido nada fácil. Pero lo importante es que hemos podido pasar de la recesión al crecimiento. Es decir, hemos hecho todo lo que había que hacer para poner las condiciones mejores para que al final la empresa privada, la sociedad, pudiera generar empleo. Y para ello había que corregir una serie de desequilibrios. Lo hemos hecho con esa adopción de medidas tan complicadas y eso ha posibilitado que en estos momentos estemos hablando de crecimiento. La recesión que había en el 2012, que nuestra economía caía un menos 2,9, ha pasado en el 2014, a final de año, a crecer un 2,1, 5 puntos de diferencia. Ese es el mayor diferencial que ha habido en todas las comunidades autónomas. Y eso posibilita que antes estuviéramos hablando de parados, en el 2012, 80.000 parados, y que el año pasado hayamos sido la comunidad que más redujo el número de parados en España, casi 100.000, y una de las que más creara empleo, 62.000. Pues ese es el camino que tenemos que hacer, el seguir consolidando lo que es ese crecimiento. Le hemos dado la vuelta a la situación, gracias a esas medidas, muchas veces incomprendidas, pero sobre todo gracias al esfuerzo y al sacrificio de todas las personas. Y ahora lo que tenemos es que consolidar ese camino, porque siguiendo creciendo, lo que podemos conseguir es que podamos generar más empleo. Y el reto es que en la próxima legislatura tenemos que crear 400.000 empleos. Ya vienen ahora la campaña electoral y van prometiendo. ¿Le escuchaste el fin de semana hablar de 160 y pico mil? 180.000 en la provincia de Valencia y 160.000 en Alicante, pero es muy sencillo. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Si nosotros en el año pasado, el 2014, empezamos creciendo un 0,3 en enero y acabamos en el 2,1, fuimos capaces de crear 62.000 puestos de trabajo. Pero no son 62.000 porque lo diga yo, es que son datos de altas a la seguridad social. Si, como decía, empezando en 0,3 y acabando en 2,1, hemos creado 62.000, este año que empezaremos en el 2,1 y todos los indicadores y analistas financieros dicen que acabaremos cerca del 3, es fácil pensar que vamos a crear 100.000. Pero es que esa situación se va a producir también en los años sucesivos, porque hemos conseguido crear una situación de consolidación y un escenario de creación de empleo favorable y estable. Y eso es lo que tenemos que seguir garantizando. Por eso digo que no es que sea una cifra dada al azar, ni porque sea una propuesta electoral sin más. No, es algo fundado en hechos y porque ya hemos conseguido lo más difícil. Y es cambiar la tendencia y en momentos donde había menos crecimiento haber generado 62.000 puestos de trabajo. Señor Fabra, usted ha tenido que lidiar en esta legislatura con tres escollos básicos. El primero, la deuda económica. El segundo, los casos de corrupción que el Partido Popular se ha visto envuelto. Y el tercero, el cierre de RTVE. ¿Cómo han afectado en esencia estas cuestiones, estas tres en concreto, a la gestión suya como presidente de la Generalitat? Han sido muchas las dificultades que hemos encontrado en esta legislatura. Pero lo importante al final, cuando haces balance, es ver si hoy estás mejor que hace cuatro años. Y la realidad es que sí, porque la economía, como digo, está creciendo y cuando antes hablábamos de paro, ahora estamos hablando de generación de empleo. Y eran cuestiones prioritarias, tanto el dar estabilidad a nuestras cuentas, el tener tesorería y liquidez, como tenemos en estos momentos. Estamos pagando a 60 días a los proveedores. Eso no pasaba en la Generalitat. Vamos, no se recuerda. No pasaba nunca. Y lo cierto es que hemos tenido que esforzarnos mucho, y precisamente a través del conseller Juan Carlos Moragues, de aquí de Gandía, que nos ha ayudado... Yo la preguntaré por él también. Bueno, perfecto. Que nos ha ayudado mucho, a través de su profesionalidad y su sentido de responsabilidad, a cuadrar las cuentas, a priorizar y, sobre todo, a destinar aquello que era fundamental. Básicamente, mantener la sociedad del bienestar. Y la cuestión de Radio Televisión Valenciana es una decisión muy complicada, pero es que en momentos donde no había dinero para nada, lo cierto es que no podríamos seguir teniendo un gasto que en el cierre del 2013 fue de menos 215 millones de euros. Ese fue el coste de Radio Televisión Valenciana, según la cuenta liquidadora, en el 2013. Desde luego, con eso, lo que pone de manifiesto es que ante una situación de dificultad extrema, donde estamos incumpliendo muchos pagos a muchos proveedores, no podíamos mantener esa situación. Nosotros previmos el hacer una televisión más pequeña, más reducida, que costara 70 millones de euros y, en vez de tener 1.800 personas, tener 400 primero y luego 600. Y toda la oposición dijo que no y los sindicatos también. Si hubieran dicho que sí, ahora tendríamos una televisión valenciana, pero en un coste adecuado y, sobre todo, en un tamaño aceptable. ¿Esa es su propuesta para la próxima legislatura? Que ya fue. Fue en su día. Pero ¿qué será? Nosotros lo que hemos dicho es que para abrir una nueva televisión tiene que darse una serie de circunstancias. La primera es que no ponga en riesgo nuestro déficit, nuestro cumplimiento de déficit. que no implique el pedir más impuestos a los ciudadanos y que, desde luego, no se resten recursos de lo que es la sociedad del bienestar, ni educación, ni sanidad, ni políticas sociales. Cumpliendo esas tres circunstancias, nosotros estamos de acuerdo. Pero es que nosotros sí que queríamos mantener la televisión valenciana. La queríamos hacer más pequeña, como hemos hecho en otros sectores también del sector público. Y que otros dijeron que no, que se pusieron detrás de la pancarta, no queriendo que se hiciera más pequeña ni que fuera menos costosa. Y es curioso. Antes dijeron que no y ahora, aquellos que proponen hacer una nueva televisión, nadie dice que sea con 1.800 trabajadores y con 215 millones de presupuesto. Todos vienen a lo que nosotros proponíamos en su día, pero, sin embargo, entonces no contamos con su... Si usted es presidente de la Generalitat, después de las elecciones, ¿se abrirá alguna televisión del tamaño que usted acaba de... Si se dan esas circunstancias, sí, se dan. Pero lo importante es cubrir, sobre todo, los temas fundamentales. Mire, podemos ahora, hablar del hospital de Gandía, pero es que si no hubiéramos tomado decisiones tan complicadas como la radio televisión valenciana, ¿no podríamos hablar de la apertura del hospital? Había que priorizar, como han hecho todas las familias y las empresas. No son decisiones nada fáciles. A mí me hubiera gustado contar con más dinero para poder hacer más cosas y no tener que tomar esa decisión. Pero cuando tienes que gobernar, has de tomar decisiones y especialmente en momentos donde hay una caída de ingresos importantes y lo que tienes lo tienes que destinar a lo fundamental. Y nosotros elegimos por aquellas políticas destinadas a las personas. Cuando se cambian las circunstancias y estamos trabajando para cambiar lo que era esa recesión y ahora hablar de crecimiento y empleo, ya podremos hablar de otras circunstancias, por supuesto, y de otras situaciones y de poder retomar aquello que entendemos y en su día lo defendimos así, que es necesario, pero en una situación y en un tamaño adecuado a las posibilidades. Y desde luego no es ni con 1.800 trabajadores ni con 215 millones. Señor Favrus, esta que doy por un acto político y va usted a apoyar de manera decidida una candidatura encabezada por Arturo Torró. Hábleme un poco de cómo lo ha hecho Torró en esta legislatura. ¿Qué cos le han llegado a Valencia? ¿Qué conoce de su gestión? Poco lo ha tenido nada fácil porque el agujero que habían dejado el Partido Socialista en el municipio de Gandía era tremendo. Ha sido de los más altos de España. Y también eso hay que pedir responsabilidades porque lo que uno no puede es intentar endeudar y que luego sea otro el que pague. Y con esa circunstancia es la que ha tenido que gobernar Arturo Torró. Y dentro de lo que era esa situación pues ha hecho lo que había que hacer seguir generando nuevas políticas nuevas actuaciones nuevos proyectos y negociar con el gobierno para poder retrasar y refinanciar la deuda. Eso lo ha sabido hacer lo ha hecho muy bien creo que Gandía hoy está mucho mejor que hace cuatro años y sobre todo ya sabe a dónde tiene que ir que en el momento anterior y con los socialistas desde luego en ningún momento estaba garantizada la viabilidad económica del Ayuntamiento de Gandía y sobre todo no habían proyectos encima de la mesa que pudieran ser viables y que pudieran generar bienestar a los ciudadanos. Bien, ¿hay alguna propuesta dentro del programa electoral del Partido Popular en el ámbito de la Comunidad Valenciana que vaya destinada específicamente para Gandía para la comarca de Alasafor? Bueno, hay muchas que afectan a todos los ciudadanos esta mañana hemos presentado lo que son las medidas fiscales y hablamos de reducir los impuestos y de apoyar a las empresas para que puedan seguir generando riqueza y empleo y en ese sentido eso beneficia a todos los ciudadanos hablamos de un ahorro anual de 180 millones de euros con las nuevas propuestas de bonificaciones y reducciones que vamos a hacer en el tramo de IRPF y en otros impuestos que tenemos en la Comunidad Valenciana con un ahorro de legislatura de cerca de 700 millones de euros eso pone de manifiesto que entendemos que el dinero y esa es una de las bazas que siempre defendemos ante los ciudadanos ha de estar en el bolsillo de los vecinos y no el de la administración la administración se tiene que encoger se tiene que hacer pequeña y garantizar lo que son los servicios básicos a los ciudadanos pero el dinero ha de estar en los bolsillos de los ciudadanos para que puedan emprender y aquí lo sabemos hacer muy bien proyectos nuevos proyectos empresariales y que eso pueda servir para generar riqueza y empleo pues esas propuestas me suenan un nombre Juan Carlos Moragues que ha estado con usted en el gobierno que es número 3 de su candidatura que es una persona de Gandía de la comarca de la Asafor hágame una valoración un balance de cuál ha sido su trabajo en esta legislatura pues a Juan Carlos lo busqué yo lo puse como conseller de Hacienda sabiendo su capacidad su profesionalidad su vocación de servicio y sobre todo su compromiso para poder sacar adelante unas cuentas que no eran nada fáciles y una situación económica muy complicada pero él ha demostrado que no se arruga ante situaciones difíciles y que sobre todo pone todo toda su capacidad al servicio de la administración en este caso de la distribución valenciana para poder en estos momentos hablar de que estamos hablando de crecimiento y no de recesión y que también en estos momentos tenemos liquidez y tesorería para poder abordar ese pago en menos de 60 días como antes comentaba los proveedores o sea que queda de manifiesto a la vista de su trabajo lo que ha sido su capacidad y su entrega durante estos años señor Favra muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes y espero volver a estar con vosotros para seguir contando cosas de la comunidad valenciana muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes Gracias por ver el video.